Música Estoy muy contenta acá, compartiendo un poco de mis conocimientos con los scoutes de Perú. Es muy fuerte, los jóvenes hacen muchas actividades como también acá y pienso que los scoutes son el movimiento hoy más importante que hay porque dan un direccionamiento a los jóvenes, a los chicos, a los adultos. Sí, trabajo también con Greenpeace Brasil y Suiza. Fui invitada a compartir los conocimientos de energía solar porque acreditamos que la voz de los scoutes es muy fuerte. Como está muy cerca la COP20 que se quedará acá en Lima, es una buena oportunidad para que la voz de los scoutes pidan a los gobernantes del mundo más investimientos en energía solar por un futuro más fuerte, más limpio y renovable. El fin es que aprendan un poco el funcionamiento de la energía solar para cocinar, para quecer la agua y principalmente para generar energía eléctrica. El Perú tiene un potencial muy grandioso para aprovechar este tipo de energía que es limpia, gratuita, abundante y muy democrática. Nuestro objetivo principal es que los scoutes de Perú pueden ser una voz fuerte compartiendo la idea del uso de energía solar en contrapartida a los combustibles fósiles. Había muchas expectativas, pero son hoy muy diferentes, son mejores. La recepción y la forma como, con seriedad, que están haciendo los talleres, están ayudando y muy interesados en aprender y principalmente en compartir. El impacto muy grande y una sorpresa porque los dirigentes no hacen idea que los scoutes hacen cosas que no solamente campamentos. Los scoutes tienen voz, son una fuerza en todo el mundo. Entonces, el impacto de los scoutes pidiendo a los gobiernos investimientos en energía solar producirán un impacto muy grande. Penso que sus voces serán ovidas. Sí, el futuro del planeta está en las manos de los jóvenes. Tienes que hacerlo hoy. Tienes que pedir, tienes que hablar con sus gobernantes y que pidan un futuro verde, un futuro renovable, un futuro limpio para que las futuras generaciones tengan también un planeta donde vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!